Mi señora preciosa, como sabe, estamos celebrando el mes de la herencia hispana y hay muchos latinos que se han destacado en una área en donde a lo mejor pensaríamos que no, pero sí en el campo de la ciencia, realizando grandes descubrimientos, mi querida Ada. Me encanta mi Stephanie y tú tuviste el privilegio precisamente de entrevistar a una científica mexicana, ella se llama Mónica Olvera de la Cruz y vamos a ver de qué platicaron. Vamos a conocerla. Vamos. Doctora Mónica, le agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana. Gracias por invitarme, encantada de platicar contigo. ¿Qué se siente ser una mexicana triunfando en el mundo, no solamente en Estados Unidos? Estoy muy contenta, yo he sido muy bien recibida. Después de mi doctorada vine aquí, también trabajé en Francia y tuve un trabajo en Francia en Centro de Energía Atómica. Y ahí también tengo muchos colegas que me han enseñado mucho y he tenido mucha suerte de tener estudiantes y gente a mi alrededor, muy trabajadora. O sea, que me siento muy contenta de haber podido hacer esto y decirle a los mexicanos que sí se puede y hay que trabajar muy duro y no darse por vencido. O tratar y tratar y tratar. Y cuando haces una cosa y falla, es la siguiente, la tercera y eventualmente se reconoce. ¿En qué momento empieza a interesarse en indagar sobre lo que era el coronavirus o si simplemente fue algo que le asignaron o fue algo que ustedes como científicos tomaron la decisión de hacer? Bueno, nosotros en la universidad estamos muy pendientes de la crisis. Pero no fue hasta después que se enfermó mi hermano que empecé a trabajar mucho más cercana a esto porque me di cuenta de que era un problema demasiado fuerte. Empezamos a tratar de ver las diferencias entre los diferentes coronavirus. Y este coronavirus tenía unos grupos de carga que no los tienen los otros, que nosotros decimos, bueno, esos grupos de carga no los han atacado mucho porque no estaban tan cercanos al lugar donde la spike protein, que son las proteínas que tiene la corona del coronavirus, se pega a las células humanas. Como somos expertos en la electrostática, lo que habla de las cargas eléctricas, dijimos, vamos a mutarlos, a ver qué pasa. Y nosotros nos dimos cuenta que tenían gran efecto. Ya empezamos a diseñar moléculas que pudieran atacar estos grupos. Hay muchísima gente trabajando en esto. Muchísimas personas han tratado de buscar, nosotros estamos desde antibodies, vacunas, por todos lados estamos atacando el problema. Entonces, es una contribución de la que mi grupo pudo hacer. Doctora Mónica Olvera, de verdad es un orgullo y le agradecemos mucho por su tiempo y por haber querido platicar con nosotros aquí en UNO. Muchas gracias por invitarme. Oye, sin duda un orgullo hispano que ha hecho la diferencia y que con este descubrimiento que ella y su equipo han hecho, pues es el camino más exitoso para encontrar una vacuna y un tratamiento para que esta pandemia próximamente termine. Ojalá que así sea, pero me encantó también ella como resalta de alguna manera la labor de toda esa gente que la ayuda a ella para no darse el crédito solita a ella. Así que muchas felicidades para ella y todo su equipo.